Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Permite Padre que puedan tener paz en sus corazones Que las personas que están desaparecidas puedan aparecer Y lo más importante Padre es que nosotros que estamos en este lugar Seamos dirigidos por tu Espíritu en el estudio de tu Palabra Lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Bien hermanos en esta noche vamos a continuar no las jornadas del pueblo de Israel Porque desde hace unos dos días o tres días nosotros estamos estacionados en el Sinaí Y de aquí no nos vamos a mover del Sinaí todavía Todavía no Mañana continuaremos el viaje del pueblo de Israel Pero hoy vamos a tratar un tema muy serio Algo que el enemigo planeó Vamos a ver las estrategias del enemigo Lo que el hizo El enemigo se sentía derrotado claro El no quería que el pueblo de Israel saliera de los 400 años de esclavitud Porque el sabía que si el pueblo de Israel salía Se iban a cumplir las promesas hechas por Dios Al padre de esta nación Abraham Y el enemigo no quería eso El enemigo había escuchado que Dios había dicho Que ellos iban a ser una nación santa Un reino de sacerdotes Y de eso no estaba feliz Por eso no estaba feliz el enemigo Que trataría de hacer el enemigo Dios había demostrado muchas veces Que él estaba interesado de vivir, de morar con su pueblo Incluso desde que el hombre pecó en el Edén El que ha tomado la iniciativa de la reconciliación ha sido Dios Dios ha venido a buscar al ser humano Dios hará hasta lo imposible por salvarte a ti mi querido hermano que me escuches Dios hará hasta lo imposible Él va a hacer lo que sea necesario Algunas veces vamos a ser golpeados Pero Dios va a permitir las pruebas Para que nosotros finalmente pues Conscientemente entendamos que él quiere lo mejor para nosotros Y tristemente también para algunos Conscientemente entiendan que se quieren perder porque se quieren perder Que no quieren nada con Dios Dios hasta este momento ha hecho todo lo necesario por su pueblo Por el pueblo de Israel Dice en Éxodo 14.19 Que cuando ellos salían de Egipto ¿Quién iba acompañándolos? El ángel de Dios Un personaje que en la Biblia se conoce como el ángel de Jehová Y en algunas ocasiones se conoce como el Miguel El gran Miguel El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo Y que para muchos de nosotros es el mismo Jesús El ángel de Jehová dice la escritura Iba delante del campamento de Israel Pero en algún momento él se detiene Se da vuelta y se va para la parte de atrás Para la retaguardia del pueblo de Dios Y se fue en pos de ellos como quien dice de guardaespaldas Ustedes se pueden imaginar tener esa clase de guardaespaldas Hoy los políticos tienen tremendo guardaespaldas Guaruros le dicen ¿No? Guarures Grandísimos, grandotes Pero hermanos El pueblo de Israel tenía como guardaespaldas Al ángel de Jehová Y él iba detrás de ellos Y asimismo la columna de nube Que iba delante de ellos también ¿Qué hizo? Se apartó Y se fue hacia la parte de atrás No solamente el ángel de Jehová Sino la nube Se fueron hacia la parte de atrás De quienes estamos hablando aquí Bueno hermanos Es impresionante lo que dice Éxodo 14.25 Dice que aconteció a la vigilia de la mañana Que Jehová miró el campamento de los egipcios Desde la columna de fuego y nube Entonces ¿Quién iba en la columna de fuego y nube? Alguien que se llama Jehová Y el otro personaje es El ángel de Jehová Y el que está mirando desde la nube Es Jehová Y él miró el campamento de los egipcios Desde esa columna de fuego y nube ¿Y qué hizo Dios? Trastornó El campamento De los egipcios Y los egipcios se dieron cuenta Que no eran los israelitas Que no era un ataque antiaéreo Que no era el ejército No, no tenían ejército Sino miren lo que dijeron Los egipcios Después de todo esto Dice que Dios ¿Qué hizo? Le quitó las ruedas de los carros ¿Por qué Dios hizo eso? Para que no pudieran escapar El ángel de Jehová Dios Le quitó las ruedas de los carros Y los trastornó Gravemente Entonces ¿Qué dijeron los egipcios? Huyamos De delante de Israel Porque Jehová Pelea por ellos Contra los egipcios Entonces ¿De quién era la batalla? No era ni siquiera Del pueblo de Dios La batalla era de Jehová Jehová En nuestro guardaespalda Estaba batallando Trastornando A todos los egipcios Y mis hermanos Y no solamente eso Cuando ya destruyó A los egipcios Dios se pasó otra vez adelante Y ahí adelante de ellos Iba la columna de fuego O la nube Y el ángel de Jehová Iba también delante de ellos Y algo muy hermoso Es Que el Señor Le dice a Moisés Mira Voy a usar una figura Vamos Voy a usar una comparación Dios dice Ya no quiero ir por aquí Como tan arriba Voy en la nube ¿Sabe qué? Me voy a ir a pie con ustedes Y para eso Voy a pedirles algo Háganme Una tienda Háganme Un santuario Y no solamente ¿Para qué? Para ir delante de ustedes Sino para habitar En medio de ustedes ¿Se imaginan El Dios Que nosotros tenemos? Ni los cielos De los cielos No pueden contener Y sin embargo Dios quiere hacerse beduino Dios quiere morar en tiendas Como estaban morando Los israelitas Y Dios dice Háganme un santuario Y habitaré entre ellos Saben hermanos Que dentro de no mucho tiempo Nosotros hemos de ver Cómo se cumple Apocalipsis 21.3 Algo similar A lo que pasó En el tiempo De los israelitas En el desierto Literalmente La escritura dice De que un día Dios Descenderá de los cielos Con su gran ciudad Y se plantará En la tierra nueva Que Él va A recrear Y dice la escritura En Apocalipsis 21.3 Oí una gran voz Del cielo Que decía Ahora La morada de Dios La morada de Dios Estará con los hombres Y Él Habitará con ellos Y ellos serán Su pueblo Y Dios mismo Estará con ellos Y será su Dios Estamos notando Que es lo que Dios Insiste Que es lo que Dios Tanto quiere Morar entre nosotros Quiere vivir Entre nosotros Hermanos Él quiere hacerlo Ahora Dios les puso Una tarea muy grande A los israelitas Que les dijo Háganme una tienda Oiga hermanos Que tremenda tarea Si usted le pidieran Que le construya Una tienda a Dios Un apartamento a Dios Que vamos a hacer Con que le iban a hacer La tienda Estos esclavos Recién liberados A Dios Con que se le iban a hacer Ser una nación Pobre o no 400 años Le debían prestaciones No les pagaron Las prestaciones Sin sueldo Sin salario Sin beneficios Esclavos Una nación Que no tenía Ni donde caer Ni muerta Y Dios le dice A esta nación Tan pobre Le dice Constrúyame El santuario Constrúyame Un tabernáculo Una tienda Con que le iban a construir Ah Vámonos un poquito Para atrás Antes de la salida De Egipto Dice que Dios Le ordenó A los israelitas Algo Que hicieron Dice Éxodo 12 35 y 36 Hicieron los hijos De Israel Conforme al mandamiento De Moisés Y se fueron A donde todos Sus ex patrones A que A pedirle A pedirle que A lajas De plata A lajas De oro Y vestidos Y la escritura Dice que Jehová Dio gracia Al pueblo Delante de los egipcios Y les dieron Cuanto pedían Y así Despojaron A los egipcios Los israelitas O sea que Antes de la salida Dios les hizo pedir Oro Plata Riquezas Vestidos lujosos Y esta gente Les entregaba Con tal de que Se fueran Con tal de que Se fueran Porque Dios Era un peligro Era un peligro Nacional No querían Ese Dios Con ellos Y mis hermanos Mucha gente Se preguntaba Pero por qué Dios les pidió Que les pidiera Oro Plata Y todo esto Para qué Para qué Era el oro Y la plata Para que las mujeres Se las pusieran En las orejas No Y de hecho Se lo pusieron En las orejas Ellas pensaron Ay qué lindas Estamos Y salieron Todas Vestidas Como egipcias Como egipcias Salieron Ahora se pintorrenteaban Como las mujeres De Egipto Estaban imitando A sus expatronas Pero ustedes Creen que Dios Les hizo sacar Oro y plata Solamente Para que Los lucieron O cuál Era el propósito Ah o sea Que todo el oro Y toda la plata Era para que Ellos tuvieran Con qué Construir El tabernáculo No se pierden El tema de mañana Hermanos El tema de mañana Es hermoso Vamos a hablar Del tabernáculo Precisamente Y todo lo que Significaba el tabernáculo Y me gustaría Por ejemplo Por mí Si por mí fuera Tomaría Siete noches Seguidas hablando Solo el tabernáculo Porque es impresionante Lo que dice allí Pero no Eso lo podemos hacer Quizás más adelante Más adelante Mis hermanos Satanás sabía Todo esto Cuando Satanás Vio que salieron Los esclavos Y que iban Con los bolsillos Y los bolsos Llenos De oro Plata Dijo Y cuando Satanás Se dio cuenta Que Dios Iba en la nube Satanás estaba lejito Ustedes creen que Satanás se acercaba Al campamento de Dios No Pero venía Atrasito Y él vio Cuando Dios Destrozó Los egipcios Y Satanás Tuvo temor Dijo Que hago De modo que Satanás Se ideó algo Para buscar Dos cosas Cuáles fueron Las dos cosas Que el enemigo Quería Él quería Impedir A toda costa De que Dios Morara En medio De ese pueblo Estamos captando La estrategia Del enemigo La estrategia Favorita Del diablo Es Él no quiere Que Dios More Con los hombres Si Dios No mora Con los hombres Los hombres Estamos perdidos O no Estamos a merced De él Por eso El plan Número uno Del demonio Es hacer Que Dios No more Con los hombres Y el número Dos Estamos relacionados Al no morar Dios Con los hombres Pues su segundo Plan es Hacer perder A todo el pueblo De Dios Entonces hermanos Todas las tentaciones Todas las estrategias Del enemigo Tienen dos objetivos Básicos Impedir Que Dios More con los hombres Y como lo va a lograr Haciendo que los hombres Vivan en pecado Al vivir en pecado Pues Dios No mora con nosotros Porque Dios Solamente mora En medio de la santidad Y como le estudiamos Esta noche Anoche La santidad Conviene a Dios Antier La santidad Conviene a Dios De modo que Quien morará Delante del altísimo Solamente el que anda En santidad De modo que Satanás dijo Hay que hacer algo Para impedir Que Dios Se venga a vivir Con esta gente Y para lograr Que se venga A impedir Que Dios Se venga a vivir Con esta gente Vamos a hacer Que esta gente Haga algo Aborrecible Que Dios Lo destruya Y que creen Que se inventó El diablo Que creen Que hizo Dice En éxodo 32 1 Que Dios Ellos vieron Cuando Dios Llamó a Moisés El monte Retumbó La gente Estaba impresionada La gente Estaba asustada Ellos se dieron cuenta Cuando Moisés Reúne a los 70 Ancianos Que tenía Y dice Acompáñame Hasta la ladera Del monte Pero quédense aquí Ellos se dieron cuenta Y ellos se dieron cuenta Cuando sus ancianos Que eran los jefes De las tribus Se retiraron Y se fueron A la distancia Y ellos se dieron cuenta Cuando Moisés Subió a la montaña Que estaba humeando Como veíamos En la película Echando fuego Estaba retumbando La gente Tenía miedo Pero pasó Un día Pasaron dos días Tres días No regresaban Los ancianos Josué Tampoco regresaba Moisés No aparecía Entonces dice La escritura Que cuando el pueblo Vio que Moisés Tardaba En descender Del monte Se acercaron Entonces A Aarón Y que le dijeron Levántate Haznos Dioses Que vayan Delante De nosotros Miren que están Diciendo Algo bueno Combinado Con algo malo Ellos Quieren retroceder O seguir avanzando Ellos quieren avanzar O no Si que vayan Delante De nosotros Pero haznos Que dioses Están mezclando El error Con la mentira Haznos dioses Que vayan Delante De nosotros Porque a este Moisés A tu hermano Ese varón Que nos sacó De la tierra De Egipto No sabemos Que le haya Acontecido De modo De modo Que entonces A Aarón Se le ocurrió Algo terrible Hermanos Que horror Lo que hizo A Aarón Que dijo Apartar Los arcillos De oro Oiga Para que los tenía Reservados Dios Para que los tenía Para el tabernáculo ¿Dónde lucen Bonitos Los arcillos Hermanas? En el tabernáculo No en las orejas Entonces Aarón Dice Que Tráiganme Apartar Los arcillos De oro Que están En las orejas De vuestras mujeres De vuestros hijos Y vuestras hijas Y tráedmelos ¿Cuántos hijos Hijas Y mujeres Había en ese pueblo? Eran 600 mil hombres Entre los 20 Y los 50 años Por lo menos Cada uno Tenía una mujer ¿O no? 600 mil mujeres Y cada uno Tenía por ahí Sus cuatro hijitos O cinco O seis Multipliquen Hermanos ¿Era mucho El oro De los arcillos O no? Imagínense Todos los arcillos Se imagina La bolsa De los arcillos Y mis hermanos ¿Qué hizo El Aarón? Él le hecho El cuento A su hermano Que él echó El oro allí Como en una cosa Y se formó algo No lo hicieron Se tomaron su tiempo Y la escritura Dice que entonces Hicieron un becerro De oro Y mis hermanos Este becerro De oro Era reconocido Por la gente De Israel Por cuatrocientos años Por cuatrocientos años Las hermanas Que iban a A las casas De los patrones Y los israelitas Veían que Los egipcios Adoraban Uno de los dioses Que adoraban Era ese becerro Este becerro Era el dios Apis Que tenía En su frente El símbolo Del dios sol De Amon Ra De modo que Los israelitas Hicieron un dios Muy reconocido En las festividades Egipcias Para ellos Era común Ese dios Por cuatrocientos años Se acostumbraron A ver los dioses De los egipcios Y como tenían Un dios Que no tenía forma Que no sabían Como era Ni siquiera Sabían el nombre De su dios De modo que Era más fácil Seguir Un dios Reconocido Un dios Que era El santo patrón De toda la nación Que seguía Un dios Que ni siquiera Se había dejado A ver De modo que Hicieron ese Terrible Becerro de oro Y mis hermanos Entonces Le dijeron Al pueblo Israel Estos son Tus dioses Que te sacaron De la tierra De Egipto ¿Quién está Detrás de todo Este plan? ¿Qué está tratando De lograr Satanás? Dos cosas Con esto Que acaban De hacer Por un lado Estoy disminuyendo El oro Que van A utilizar Para hacer ¿Qué? El demonio Sabe Que de todas Maneras Dios Va a ganar Pero Él dice Yo voy a hacer Lo que sea Necesario Para que la gente No lo dé Todo a Dios Sino parte Sino parte De lo que ellos Tienen Se lo voy a tratar De hacer Que lo desvíen En otro uso Oye No se pierdan El tema De mañana De mañana Va a estar Impresionante Ojalá No hubiéramos Venido hoy Con tal De haber venido Mañana Pero Hermanos En los planes De satanás Estaba Número uno Que Dios No viva Con ellos Y si no logro Que Dios No viva Con ellos Por lo menos Parte Gran parte Del oro Que se va A utilizar Para hacer El santuario Lo vamos A desviar En otra cosa Estamos captando Lo que el enemigo Está O sea Por lo menos De dos cosas Al menos una Y la tercera Que él busca Yo sé que Yo conozco A mi Dios Porque yo viví Muchos siglos Con él Y yo sé Cómo es Dios Y una cosa Que Dios No va a tolerar Es que el pueblo Adore Un ídolo De oro Entonces Lo que voy a lograr Es Que la ira De Dios Se encienda Y destruya Este pueblo Mis hermanos Estaba bien planeado Por el diablo O no Esas son las Estratagemas De satanás De una u otra manera Dentro de sus Estratagemas Está Impedir que Dios More en nuestros hogares Que Dios More en nuestros corazones Número dos Desviar nuestros recursos Para que no los dediquemos A Dios Sino que los dediquemos Al mal Al pecado Al mundo Y lo tercero Es hacernos perder Eso es lo que busca El demonio Esas son las tres Estratagemas Favoritas del enemigo Todo se resume en eso Todas las cosas Se resumen En esas tres cosas Impedir que Dios Muere con su pueblo Miremos hermanos Que el becerro De oro Fue hecho Para desviar Los recursos Que se utilizarían Utilizarían Para hacer el santuario Varias cosas Del santuario Iban a ser Hechas de oro Y al haberse perdido El oro De las alhajas Que hubiera pasado Y de hecho Se perdió Ustedes creen Que Dios Utilizó el oro Del becerro Para su santuario Lo destruyó Lo pulverizó Y les hizo tomar Esa agua Agua con oro Y de todo Les hizo beber Esa agua Y entonces De donde sacaron El oro Que faltaba No se pierdan El tema de mañana Será alguna Minita Que encontraron Por ahí No se lo pierdan Mañana No les digo No les adelanto Mucho de donde Sacó Dios El oro Mis hermanos Lo cierto es entonces Que el demonio Lo que buscaba Era impedir Que Dios Morara con ellos O que si iba A construir el tabernáculo No fuera No tuviera por lo menos oro Iba a tratar De desviar los recursos Y número tres Que Dios matara Este pueblo Pero mis hermanos Cuando Moisés Bajó del monte Sin ahí Todas las estratagemas Del demonio Se descubrieron Y ahora Que va a ser Dios Que iba a ser Dios Ahí estaba Aarón El sumo sacerdote Imagínense Que Dios Estaba preparando O quería utilizar Aarón Como sumo sacerdote ¿Quién estaba detrás Para impedir Que Aarón Fuera el sumo sacerdote? Satanás Porque este sumo sacerdote Como decimos En el pueblo La regó Antes de que Lo nombraran sacerdote Mire lo que hizo Un becerro de oro Entonces ¿Quién estaba detrás De todo? El demonio Torpedeando Saboteando El plan De salvación El plan De Dios Todo lo de Dios Pero hermanos Gracias al Señor Dios envía a Moisés Y Moisés Desciende Destruye Ese ídolo De oro Y gracias a Dios Si hubo gente Que permaneció Fiel a Dios Y toda esta gente Era el pueblo De Dios Todo el mundo Era el pueblo De Dios Pero esto es una lección Grande que nosotros Aprendemos No todo lo que Brilla es oro No todos No todos Los que son O están Son No todos Los que están Son Y no todos Los que son Están Esa es la triste Realidad Y mis hermanos Después de ese día Dios Desenmascaró Las estrategias Del enemigo Las estratagemas Y libró A su pueblo De una destrucción Total Pero mis hermanos Dios Nos libra De las estratagemas Del enemigo Pero nosotros Tenemos que Aceptar Y enfrentar Las consecuencias O no Si O sea Dios nos perdona Dios nos ama Pero las consecuencias Las llevamos Dios no nos libra De las consecuencias Las consecuencias Las llevamos Pero Dios Nos perdona El pecado Y dice la Biblia En Éxodo 32-35 Que Jehová Hirió Al pueblo Porque habían Hecho el becerro Que formó A Aarón Por lo menos El diablo Dice por lo menos Logré algo ¿No? ¿Qué logró el diablo? Número uno Que parte del oro El oro De 600 mil mujeres De 2 millones 400 mil niños Por decir 4 hijos Por pareja ¿No? Entonces Promediando Por lo menos Todo ese oro No se utilizará Para la morada De Dios Logré que se desviara El oro Segundo Logré Que Dios matara A mucha gente De su pueblo Y eso fue lo que pasó Pero gracias a Dios Que hubo fieles Y por esos fieles Todavía se Se mantuvo Dios Sin embargo Escuchen a Dios Lo que le va a proponer A Moisés Dios está probando Moisés Dice la escritura Que Jehová le dijo A Moisés Mira Sube otra vez Sube Tú y el pueblo Que sacaste De la tierra De Egipto A la tierra De la cual Juré a Abraham Isaac Y Jacob Diciendo A tu descendencia Ladré Yo voy a enviar Delante de ti Al ángel De Jehová Acuérdense Que quienes Iban detrás Del pueblo De Dios En el problema Con los egipcios Iba Jehová Y el ángel De Jehová Y Dios dice Yo ya no voy más Pero el ángel De Jehová Va a continuar Con ustedes El ángel De Jehová Irá delante De ustedes Y el va a echar Fuera al cananeo Al jebuceo Al pereceo Al eteo Etcétera Etcétera El nos va a llevar A la tierra Que fluye leche Y miel Pero yo Me voy Yo no sigo Con ustedes ¿No les parece Una tragedia? ¿Qué estaba Logrando el diablo? ¿Eso es lo que quería El diablo o no? Eso es lo que ha querido El diablo Toda la vida Que Dios no more Con nosotros Que Dios no esté Con nosotros Por eso hermanos Nosotros nunca Deberíamos desanimarnos Si somos Tres o cuatro Porque Tres o cuatro Ya podemos Clamar las promesas De Dios o no Él ha dicho Que donde hay Tres o cuatro Él allí está Y eso es lo que Al enemigo no le gusta A él no le gusta A él no le gustan Esas cosas Y Dios dice Mire yo no sigo más Y el ángel De Jehová Continúa con ustedes Porque mira Eres Pueblo De dura Serviz Le está hablando Solo a Moisés Lo está incluyendo Dentro del pueblo Eres pueblo De dura Serviz No sea Que te consuman El camino Yo me voy Yo me voy Sigan con el ángel De Jehová Y el pueblo Escuchó estas cosas Y dice la Sagrada Escritura Versículo cuatro Y oyendo Con ustedes Fue una tragedia O no Una tragedia Terrible Para ese pueblo Ahí en medio Del desierto Dios dice Yo no sigo más Con ustedes Pero el ángel De Jehová Va con ustedes Ay hermanos Dice que Después de todas maneras Hizo el tabernáculo No se pierden El tema mañana Se hizo el tabernáculo Con el oro Que quedó Y con las otras Piedras preciosas El oro Más que todo Y el bronce Y la plata Hicieron el tabernáculo Pero saben Que hizo Dios Donde puso El tabernáculo Y Moisés Tomó el tabernáculo Y lo levantó Lejos Fuera del campamento Y lo llamaban El tabernáculo De la reunión Casi todos los artistas Ponen el tabernáculo Y todas las tienditas Alrededor de él No La Biblia dice Que el tabernáculo Donde lo puso Dios Fuera Y lejos Y se llamaba El tabernáculo De la reunión Y cualquiera Que buscaba Jehová Salía Al tabernáculo De reunión Que estaba Donde Fuera Del campamento Dijo yo no vivo Más con ustedes Ya me mudo De vecindario No mudo No voy a morar Más con ustedes Porque Si yo moro Con ustedes En cualquier momento Lo destruyo Porque Dios Es un Dios De santidad Hermanos Un Dios santo Y hermanos Son elecciones Para nosotros Cuando estamos Por ejemplo En la casa de Dios Tenemos que cuidarnos Mucho Como miramos Como hablamos Como actuamos Porque estamos En medio De un Dios Muy que Muy santo Hermanos Un Dios Muy santo Y sucedía Que cuando salía Moisés Al tabernáculo Porque Moisés No vivía No vivía No vivía En el tabernáculo Él tenía Su tiendecita Ahí En el A la fuerita Del campamento Y cuando salía Moisés Al tabernáculo Todo el pueblo Se levantaba Todo el mundo Se levantaba Y cada cual Estaba En pie A la puerta De su tienda Y se ponían A mirar A Moisés Como se iba alejando Se iba alejando Hasta que Él entraba En el tabernáculo Ustedes Imaginen ese cuadro Pensémoslo Por un momento Moisés Iba al tabernáculo La gente decía Ay al viejo Moisés Para el tabernáculo Sigamos en lo nuestro No Todo el mundo Ellos estaban pendientes Los niños Estaban jugando Afuerita Pelota O que se yo Y le decían Si ven a Moisés Que sale Avísenos Y los niños Corrían Y salió Moisés Y todo el mundo salía El hombre y la mujer Los papás Salían todos A la puerta A la tienda Y miraban Para donde se iba Moisés Y si lo veían Que iba rumbo Al santuario Todo el mundo Afuerita De la carpa Habíamos pensado En eso Hermano Es impresionante Lo que está diciendo Las sagradas escrituras Hermanos Eso de que Dios Vivió a parte Y fuera Está ejemplificado Por lo que dice El profeta Isaías Isaías 51 de 2 Dice 51 de 2 Dice Más vuestras iniquidades Que es lo que han hecho Que es lo que hacen Nuestros pecados Nuestra mala manera De ser Nuestro egoísmo Nuestra soberbia Que hace nuestro orgullo Nuestras iniquidades Han hecho división Entre vosotros Y vuestro Dios Y vuestros pecados Han hecho ocultar Su rostro De vosotros Para mí Dios dice ¿Sabe qué? Yo prefiero irme Que estarlos escuchando Pero nosotros sabemos Que aunque Dios Está lejos Sin embargo Él sabe todo No Pero dice Yo prefiero estar Un poco retirado Pero hermanos Yo alabo al Señor Hermanos Porque es cierto Que nuestros pecados Nos alejaron de Dios Pero hubo uno Que tomó nuestra responsabilidad Y él llevó sobre sí Esa división Dice la Biblia En Isaías Mateo 27 46 Que cuando Cristo Estaba pendiendo En el madero Allá en el Calvario En determinado momento Él exclamó Como Eloí Eloí La más Abactaní ¿Qué quiere decir? Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Porque es que el pecado Provoca eso Al aceptar Cristo Nuestro lugar Al tomar nuestro lugar Cristo se puso En la posición De quedar Fuera Del campamento De su Padre Se retiró Aquel Que vivió Todo el tiempo Compartió El mismo apartamento Con Dios Siempre fueron Compañeros De habitación Mis hermanos Ahora Le tocó estar ¿Dónde? Fuera Tú vas a tomar El pecado Todo el mundo Entonces Vas a quedar ¿Qué? Fuera De mi presencia Fuera Se separó De su Padre Y eso fue literal En la cruz Cristo murió Solo Abandonado Completamente Abandonado Por los discípulos Eso le dolió Pero no tanto Como lo otro Abandonado Por su Padre Celestial Y eso es lo que Provoca el pecado Mire Treinta años Atrás Treinta y tres Años atrás Cuando el niño Fue a nacer Jesús ¿Qué le dijo El ángel A María Que cómo se llamaría El niño? Realmente le decimos Que se llama Que se llama Jesús Pero el nombre Que le dio Fue otro ¿Cómo se llamaría? Y el ángel Le dijo a María El niño Se llamara Como Emanuel Que traducido Quiere decir Oiga Nos estamos dando cuenta Que Dios Nunca Acejado En su empeño De morar Con nosotros Dice el Señor Yo me voy Pero ahí les mando El ángel de Jehová Que el ángel De Jehová Los acompañe Y estamos descubriendo Que el que siempre Nos acompaña También se llama Dios con nosotros Es Dios Jesús es Dios Es Dios con nosotros Tener a Jesús Es tener al Padre Por eso Jesús dijo El que me ha visto a mí Ha visto al Padre No es que los dos Sean una sola persona Son dos personas Pero realmente Es ver a Dios Ver a Jesús Es ver a Dios Muy bien ¿Ustedes creen Que Moisés Se quedó contento? Si el ángel De Jehová Con nosotros Pero eso no le bastaba Mira que lo que dice Moisés Claro Moisés Sin su ignorancia Moisés le dice A Dios lo siguiente Mira Tú me dices a mí Saca este pueblo Y tú no me has declarado A quien enviarás Conmigo Sin embargo Tú dices Yo te he conocido Por tu nombre Y es Y has hallado También gracia En mis ojos Ahora pues Si es verdad Que yo he hallado Gracia en tus ojos Te ruego Que muestres Ahora tú El camino O sea El ángel de Jehová Está bien Pero yo quiero Que tú también Nos vayas mostrando ¿Qué? El camino Porque el ángel de Jehová Iba mostrándoles El camino ¿O no? Entonces ahora Él le dice Señor Si yo he hallado Gracia delante De ti Te pido Que tú Te ruego Que tú Nos muestres El camino Para que yo te conozca Y haya gracia En tus ojos Y mira Sabe que Señor Entre otras cosas Perdóneme que se lo diga Perdóname que se lo diga Señor Esta gente Es pueblo tuyo Porque Dios le había dicho Ey tu pueblo Que tú sacaste De Egipto Y Moisés Se quedó callado Pero él esperó el momento Y le dijo Señor Una cosa Quiero que quede claro Entre los dos Esta gente No es mi gente Este es tu pueblo ¿O no? Este es tu pueblo Esta no es mi iglesia Ustedes no son míos Este es el pueblo De Dios hermanos Entonces hermanos Cualquier cosa Que le pase a ustedes Realmente es contra Dios mismo O no Es contra Dios Porque ustedes son Pueblo de Dios Y dice Y mira Me gusta como dice Y mira Mira Que esta gente Es pueblo tuyo Entonces le dice El Señor Ok Moisés Mi presencia Irá contigo Y te voy a dar descanso Y Moisés le responde Mira Señor Si tu presencia Está como raro Pareciera que él Pusiera en duda De lo que Dios le dice ¿No? Pero es que es una Es un diálogo Entre amigos No es que el dude Dios Es lo que está tratando De asegurarse Que efectivamente Que Dios Si va a estar con él Le dice Mira Señor Si tu presencia No ha de ir conmigo No nos saques de aquí Si tu presencia No ha de ir conmigo No nos saques de aquí Hermanos Esta es una lección Muy grande Porque No importa Si nosotros Hemos pecado O nos hemos apartado De Dios Todavía tenemos Chance de caer de rodillas Y pedirle perdón Y clamarle a Dios Señor Ve con nosotros Si yo soy indigno Soy pecador Cuando el enemigo Dice la pluma inspirada Que cuando el enemigo Nos muestra Nuestros pecados Y nos dice No te das cuenta Como tú eres Indigno Malo y pecador Y todavía Te buscas Buscas a Dios Nosotros debemos Contestarle Si yo soy pecador Yo soy indigno Yo merezco Todo lo malo Pero a quien más iré Solamente a mi Dios Y me aferro A mi Dios Me aferro A su amor Y a su misericordia Eso es lo que Está haciendo Moisés Le está diciendo Mira Señor Nosotros somos Un pueblo pecadores Somos de duro servicio Lo que tú Nos quieres decir Pero Señor Si tú no vas Con nosotros No nos saques De aquí Yo no quiero Yo no quiero Abro un paso más Dios no obliga A nadie Entonces Señor Como tú no obligas A nadie No me obligas A caminar Porque yo no Voy a dar un paso más Si tú no vas Conmigo Yo no me muevo Aquí Y que tremendo Lo que Dios Le contesta Dios le dice Yo voy contigo Y él dice Mira Señor ¿En qué se conocerá Aquí Que he hallado Gracia en tus ojos Yo y tu pueblo Y tu pueblo Él no pide solo por él Por tu pueblo Yo y tu pueblo Sino en que tú Andes con nosotros Y que yo Y tu pueblo Seamos apartados De todos los pueblos Que están Sur la faz de la tierra Dígame ¿En qué se conocerá? En que tú nos tengas Como pueblo apartado Y que tú andes Con nosotros Y Dios Yo me imagino La sonrisa de Dios Y Dios le dice Ok También haré esto Que me estás pidiendo También lo voy a hacer Usted va a seguir Siendo mi pueblo especial Mi tesorito Como estudiamos Que día Está bien Está bien Todo lo que me estás pidiendo Lo voy a hacer Yo voy a ir contigo Ustedes seguirán siendo Mi tesorito Está bien Está bien Y sabes por qué Porque tú has hallado Gracia Ante mis ojos Y yo te conozco Muy bien Hasta por nombre Él entonces le dijo Ok señor ¿Sabe qué? Para sellar el trato De que nos estamos Entendiendo los dos Te ruego que me muestres Tu gloria Casi nada ¿no? Te ruego que me muestres Tu gloria ¿A quién estamos viendo Realmente? Es Moisés Es Moisés Hermano Moisés es un símbolo De Jesús Porque toda esta conversación Entre Moisés Y el Padre Celestial Es la típica Conversación Entre Cristo Y su Padre Celestial ¿Qué está pidiendo Aquella gloria? Que tuve contigo Aquella gloria Muéstrame tu gloria Porque esa gloria Y antes que dice ¿Cómo describir la gloria de Dios? ¿Cuál es la gloria de Dios? Moisés le pregunta Le dice Muéstrame tu gloria ¿Cuál será la gloria de Dios? ¿Las calles de oro? ¿El oro? ¿El universo ¿Cuál es la gloria de Dios? ¿Cuál es la gloria de Dios? Mira lo que Dios le contesta Está bien Moisés Yo haré pasar Todo mi bien Delante de tu rostro Entonces ¿Cuál es la gloria de Dios? Su bien Su manera de ser Proclamaré El nombre de Jehová Delante de ti Ese nombre Que nadie lo conocía Nadie sabía ¿Cuál era el nombre? Dios dijo A ti Te voy a proclamar mi nombre Un nombre que nadie conoce Proclamaré Mi nombre El nombre de Jehová Delante de ti Y Moisés Yo tendré misericordia Del que tendré misericordia Y seré clemente Para con el que seré clemente Y le dijo algo más Dios Pero una cosa te voy a decir No vas a poder ver mi rostro No podrás ver mi rostro Porque no me verá Hombre y vivirá Y dijo aún más Jehová He aquí Un lugar junto a mí Un lugar junto a qué? Junto a mí ¿Quiénes somos nosotros Para tener un lugar junto con Dios? Pero Dios le dice He aquí un lugar junto a mí Y tú estarás sobre la peña En la parte más alta Del monte Sinaí En medio de ese monte Retumbando en medio del fuego Que hombre se atreve A pararse allá hermanos Pero vean ustedes hermanos Y Dios le dice Y cuando pase mi gloria Yo te pondré En una hendidura de la peña Y te cubriré con mi mano Hasta que haya pasado Y después Apartaré mi mano ¿Qué es más santo? El rostro de Dios O la mano de Dios ¿Qué es más santo? ¿Ustedes creen que hay una parte Del cuerpo de Dios Que sea más peligrosa? Más gloriosa? ¿Usted sabe lo que Moisés sintió Cuando Dios le puso La mano en la cara? ¿Ustedes se imaginan Que Dios Toque el rostro La cara en nosotros? ¿Qué sentirías tú a ver? Sentir la mano de Jesús En tu rostro Cubriéndote los ojos ¿Cómo te sentirías? Y dice el Señor Y yo pondré mi mano Hasta que haya pasado Y después Apartaré mi mano Y verás mis espaldas Más no verás mi rostro Pero Moisés Le vio algo No digo mejor Le vio la mano Y cuando Moisés Le vio la mano ¿Le vio la mano enterita o no? Una mano impecable Una mano sin Resequedad Una mano sin callos Una mano como Perfecta Y cuando Moisés Volvió a ver las manos De Jesús ¿Cómo se las volvió a ver? Traspasadas por los clavos Esas manos Que protegieron a Moisés En la gruta Allá en la roca Esas mismas manos Moisés después Las reconoció Fue la misma mano Que yo vi En la gruta La misma mano Que vi en la roca Pero Señor ¿Qué te pasó en la mano? Ya sabemos lo que a Jesús Le pasó en la mano o no Hermanos ¿No les parece hermoso Lo que estamos estudiando? A mí eso me sobrecoge Sobremanera Bueno hermanos Hasta ahora el diablo Ha querido salirse con la suya Pero no ha podido Pero ha logrado cositas o no Ha logrado algunas cosas Pero lo que el diablo Más procuraba Era hacer que Dios Matara a ese pueblo Que Dios Destruyera a su pueblo Y por eso Cuando Moisés Miren ustedes hermanos ¿Cuál es la forma Más fácil De perdernos? El diablo Sabe que con esto Hace perder al pueblo La forma más fácil De hacerlo perder a uno Es Llevarlo a quebrantar Los mandamientos De la ley de Dios Por eso Eso que hizo Moisés Tiene un significado Muy grande Cuando Moisés Baja del monte Sinaí Y ve al pueblo Cometiendo idolatría Estaban violando Uno de los mandamientos O no Él venía a leerles Las tablas A mostrarles la caligrafía La ortografía De Dios Dicen y para que Les muestro Si aquí no más El segundo mandamiento Miren el becerro Que están haciendo Y yo no Esto no vale Y pa Rompió las tablas Ese acto Que hizo Moisés Es muy significativo Cuando tú y yo Quebrantamos Uno de los mandamientos Estamos rompiendo Todo tipo Relación con el Padre No puede haber Relación con el Padre Mientras nosotros Estemos quebrantando Uno de sus mandamientos Yo no puedo pretender Estar con mi Dios Cuando en mi conciencia Yo sé que estoy Quebrantando un mandamiento Ahora ¿Cuál mandamiento Más importante De los diez? ¿Qué parte De las tablas de piedra Era más fina Que la otra parte? Pero todos los mandamientos Fueron escritos Por el dedo ¿De quién? De Dios Y Jesucristo dijo Ni una y Ni una tilde Podrán ser tachados De la escritura de Dios Mis hermanos Por eso Santiago Dice en Santiago Dos días Que cualquiera Que guardare Toda la ley Pero ofendiera En un punto ¿Qué? Se hace culpable De todos Entonces ¿Cuál es La gran estrategia Del diablo? ¿Cuál es su Gran estratagema? Por lo menos uno Él es amplio Él es generoso Hermanos Él no dice Yo no quiero que sean Demonios como yo Completamente Endemoniados No, no, no Yo los quiero a ustedes Bien arregladitos Bien compuestitos Los quiero buenos padres Buenos ciudadanos Con uno solito Que me falle Con uno solo Me basta Para que la relación Con el Padre Celestial Se rompa Un solo pecado Hizo que Dios Apartara su vista Del Padre Celestial De su Hijo Celestial Porque dice la Biblia En Santiago 2.11 Porque el que dijo No cometerás adulterio ¿De cuál ley? Está hablando Santiago ¿De cuál ley? ¿En qué parte de la ley Dice no cometerás adulterio? ¿En cuál libro de Moisés? Éxodo 20 Los 10 mandamientos El séptimo mandamiento El que dijo No cometerás adulterio También ¿Qué dijo? No matarás El sexto mandamiento Ahora bien Si tú no violas El séptimo mandamiento Pero fallas en el sexto Oiga ni siquiera Nos mencionó el cuarto Que es tan tremendo ¿No? Ni siquiera mencionó El tercero Ni el segundo Ni siquiera el primero No los otros Aparentemente menos importantes Dando a entender Que todos los mandamientos Son valiosos E importantes Delante de Dios Y estos cuadros Ustedes los han visto Muchas veces Nosotros sabemos Aquí no me detengo mucho Cuando nosotros comparamos La Biblia y el catecismo Descubrimos por lo menos Que en el catecismo Ya se desapareció El segundo mandamiento El mandamiento Que prohíbe levantar Becerros de oro Porque ¿Qué dice El segundo mandamiento? No te harás Imágenes Vamos a decir Pero espera un momentito Un momentito Vamos a hacer un cordero Y de oro Y lo vamos a poner En el altar Aquí en el templo ¿Y por qué un cordero? Porque el cordero Es un símbolo de Jesús Digo no señor No me ponga ninguna imagen Digo no me ponga ninguna imagen Y mucho menos La usen con el propósito De adorarla Es que el problema Es doblar sus rodillas Delante de las imágenes Él no admite esas cosas El único que puede ser venerado Es quien Dios Y seguimos mirando Todos los mandamientos Y descubriremos De que también hubo Otro mandamiento Que fue eliminado ¿Y cuál fue? El cuarto mandamiento De la ley de Dios Entonces dos La escritura dice El que ofendiere en uno Se hace culpable de todos Pero el diablo Ha logrado Que la mayor parte De la humanidad Ande violando Dos mandamientos El segundo Y el cuarto mandamiento El resto hermanos Es Como dirían La que hay algo muy simple Muy sencillo Todos los demás mandamientos El enemigo Se tomó la Se tomó el cuidado De que aparecieran igualitos De que toda la gente dice No yo no mato Yo no robo Yo no hago nada malo Yo no ando quitando La mujer a nadie Yo no ando codiciando En fin Yo no ando haciendo nada malo Pero el demonio logró Que por lo menos fallara En uno de los mandamientos Y noten ustedes Que no solamente El demonio logró Cambiar dos mandamientos De la ley de Dios Sino que el último mandamiento También le hizo Otro maquillajito allí Le hizo otra cirugía ¿Qué hizo con el último mandamiento De la ley de Dios? El último mandamiento De la ley de Dios Nosotros lo sabemos hermanos ¿Qué hizo él? Él toma el décimo mandamiento Que dice No codiciarás La mujer de tu prójimo Ni lo viene de tu prójimo Y lo partió en dos Para que la cuenta Siguiera dando ¿Cuánto? Diez Entonces estamos viendo Una mente inteligente Alguien que logra Que la gente Sea religiosa Y se pierda Porque la gente Que guarda Esos mandamientos falsos Es gente religiosa Es gente religiosa El enemigo quiere Que yo me pierda Incluso yendo A una iglesia Eso quiere hermanos El enemigo Bien Dice Santiago 2.12 Así hablar Y así hacer Como los que habéis De ser ¿Qué? Juzgados Juzgados por la ley De la ¿Qué? ¿Cómo se llama Nuestra campaña? Éxodo Y todos los días Decimos libres de algo Libres de algo Libres de algo Libres de algo Dios llama a su ley Como la ley De la libertad El que anda De acuerdo a la ley De Dios Anda en libertad ¿O no? Pero ¿Cómo podría Yo vivir en libertad Cuando en mi conciencia Hay un mandamiento Que yo estoy violando? Dice Santiago Apocalipsis 14.12 Aquí está La verdadera paciencia De los santos Los que guardan Los mandamientos De Dios Y tiene la fe De Jesús Pero Santiago Sigue diciendo Hermanos míos ¿De qué le aprovecha Una persona Que dice Que tiene fe Si sus obras No lo acompañan ¿De qué le sirve Esa fe? ¿Podrá esa fe Salvarla? Siempre ha sido Ilustrado esto Con un barquito Que tiene dos remos La ley es un remo Y la fe Es el otro remo ¿Qué ocurre Cuando una persona Pierde uno de los remos Y solo quiere remar Por un lado? Solo fe Solo fe Solo fe Y ¿Qué va pasando Que la persona Una en el barquito? Solo fe Solo fe No avanza Y dice No, no, no La ley La ley Y entonces comienza ¿Qué? A dar vuelta Por el otro lado Y no avanza Entonces ¿Qué se necesita? Agarrar los dos remos ¿Y qué? Avanzar Armoniosamente La fe Acompañada Por las obras Dice Santiago 17 Así también La fe Si no tiene obra Si no tiene la obediencia A la ley de Dios Es una fe muerta En sí misma ¿Podrá alguien decir Yo tengo fe? Y otro decir Yo tengo obras Y él dice Muéstrame Tu fe sin tus obras Que yo te voy a mostrar Mi fe Por mi obediencia A la ley de Dios Yo te mostraré Mi fe Por las obras ¿Cómo es la fe del diablo? ¿Ustedes creen Que el diablo tiene fe? Sí Sí La Biblia lo dice Santiago 19 ¿Tú crees que Dios es uno? Te felicito También el diablo cree Entonces no basta Tener solo fe Si la fe No va acompañada No va en armonía Con la ley de Dios Es una fe muerta Quieres saber Dice Santiago 2.20 Quieres saber Hombre vano Hombre tonto Que la fe Sin obras Es que? La fe Sin obras Es muerta Yo concluyo hermanos Diciendo lo siguiente Concluyo el tema Diciendo De esta segunda estratagema Del diablo Que consiste En hacernos perder Incluso yendo a la iglesia En hacernos perder Incluso obedeciendo Los mandamientos Los mandamientos Supuestamente de Dios Esta estratagema Que consiste en hacerme perder Incluso Cantando en el coro De la iglesia Incluso siendo dirigente En la iglesia Pero fallando En uno de los diez mandamientos Esa estratagema También podemos ser librados De ella Y mis hermanos Pero no podremos ser Librados de las consecuencias Dios nos libra De las estratagemas Del enemigo Pero no nos libra De las consecuencias Dice en Éxodo 32.9 Dios le dijo a Moisés Está bien Yo te perdono Todo a tu pueblo Está bien Voy a ir contigo Te voy a mostrar mi gloria Pero una cosa Te voy a decir Moisés Yo he visto Que este pueblo Es un pueblo Duro de que? Un pueblo duro De Serviz Sabes que? Déjame Que se encienda Mi ira En ellos Y que yo los consuma Y yo haré de ti No de Abraham Sino de ti De todas maneras Tú eres hijo de Abraham Y sabes que? En ti Séfora y tus hijos De tus dos hijos Sacaría una nación Se valía o no Se valía Estaba cumpliendo Dios la promesa O no Si porque Dios Le dijo a Abraham Que sus hijos Poseerían todo No Y bueno Moisés no es un hijo Abraham Hubiera sido La simiente Abraham Moisés Y Dios le propone A Moisés Déjame cumplir La promesa Que le hice Tu padre Abraham En ti Y yo haré de ti De tus dos hijos Una gran nación Y que le contestó Moisés No 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 Moisés le dijo Mira señor Yo te ruego una cosa Te ruego pues Yo sé que este pueblo Ha cometido un gran pecado Porque se hicieron Dioses de oro Porque quebrantaron Tu ley Quebraron tu mandamiento Yo lo sé señor Pero una cosa Si te pido padre Perdónales ahora Tu pecado Su pecado Y si no Que cosa? Ráeme de tu libro Ustedes como creen Que se sentía el diablo Escuchando eso? Se le estaba escapando El plan o no? Había un hombre Que estaba aclamando Por todo un pueblo Y dijo sabes que Yo estoy dispuesto A perderme Por todo este pueblo Siglo después hermanos Otro Más grande Que Moisés Hizo lo mismo Estuvo dispuesto A dar su vida Con tal de que Dios salvara Todo el mundo Despreciado Y desechado Entre los hombres Este varón De dolores Experimentado En quebranto Del cual Nosotros Escondimos El rostro Ese que fue Menospreciado Y nosotros No lo estimamos Ese Estuvo dispuesto A llevar Nuestras enfermedades Sufrió nuestros Dolores Y nosotros Lo tuvimos Por azotado Y para acabar De completar Lo más terrible Y horrible De todo Es que Ese Jesús Fue herido De muerte Por su propio Padre Eso lo dice Isaías Fue herido De Dios Y abatido Abatido Quiere decir que Muerto Muerto De Dios El herido Fue por nuestras Rebeliones Fue molido Por nuestros Pecados Y el castigo De nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Nosotros Fuimos curados Toda la ira Del padre Se concentró En el hijo Y por eso Jehová Dice la escritura Cargó En Cristo El pecado De todos nosotros Moisés No tuvo que llevar El pecado Del pueblo Pero Cristo Si llevó El pecado Del pueblo Y en Cristo Si se cumplió Lo que dijo Moisés Ráeme Y lo que Dios Hizo en la cruz Con Cristo Que fue Ráerlo Porque lo que Cristo sufrió En la cruz No fue una muerte Común y corriente Sufrió la muerte Segunda Que es la muerte De la que nadie Se resucita Él sufrió La pena Del pecado Sufre la muerte Segunda Y el Espíritu Santo Lo resucita Dice Esaía 53.7 Como un cordero Fue llevado Al matadero Y como una oveja Delante de sus Trasquiladores Enmudeció Y no abrió Su boca Y por eso Cristo podía Decirle a su padre Padre Imagínense Que la conversación Es parecida A la de Moisés O no Miren lo que Está diciendo Padre Aquellos Que me has Dado Quiero Que donde Yo estoy Mira la condición Que le está Poniendo Jesús A su padre Padre Yo quiero Que donde Yo estoy Ellos También Estén Conmigo Moisés Le dice Señor Está muy linda Tu propuesta Pero yo no estoy Interesado En hacer De mi Descendencia De mis dos hijos Una gran nación Este es todo Tu pueblo Y Dios Saben que eso Podía haber funcionado O no Podía haber funcionado Claro Se cumplía de todas Maneras Todas las promesas Mire que tremendo Negocio que Dios Le propone Yo hago de ti Una gran nación Pero hermanos Es que ni porque Dios nos ofrezca El cielo Nosotros podemos Traicionar La tarea Y el cometido Que Dios nos ha dado Jesús no puede Traicionar el cometido Por favorecerse El mismo Moisés No se favoreció A sí mismo Y Cristo le dice A su padre Padre celestial Yo te pido una cosa Primero le dijo Padre Semani le dijo La gloria Que tú me diste Yo quiero que me la des Porque esa gloria Se la quiero ahora A mis hijos A mis discípulos A tu pueblo Y le dice además Padre Aquellos que me has dado Quiero que donde yo estoy También ellos estén Conmigo Para que vean que Para que vean mi gloria La gloria que me has dado Porque me has amado Desde la fundación Del mundo Hermanos En la conclusión Ya en el resumen Que podemos decir El enemigo va a ser Lo que sea necesario Por hacernos perder Pero Dios desbaratará Uno a uno Todos los planes Del enemigo Con nosotros Y nosotros Vamos a ser salvos De las estratagemas Del diablo Aunque a veces Tendremos O sufriremos Las consecuencias De nuestras malas Decisiones O no Vamos a sufrir Las consecuencias Pero hermanos No importa Que tengamos Que sufrir Algunas consecuencias Con tal de que Podamos ser salvos Finalmente O no Gracias a Dios Que tenemos A un Señor En los cielos Que estuvo dispuesto A sufrir La muerte segunda Por nosotros Y que estuvo Dispuesto a decir Al Padre Celestial La gloria Que yo he tenido Contigo No la quiero Tener solo Contigo Porque la gloria Que los dos Hemos tenido Yo se la quiero Dar a mis hijos Se la quiero Dar a mi iglesia Se la quiero Dar a mis discípulos Esa gloria Para que todos Seamos que Uno solo Yo quiero Hacer un llamado A todos hermanos Los que estamos aquí Para que reconozcamos Primero Que los pecados O el pecado O la infracciones A la ley No importa Aunque tengamos Las personas más cultas Los mejores ciudadanos Los mejores esposos Los mejores padres Madres Los mejores miembros De iglesia Si hay un pecado Acariciado Oculto Que lo tenemos Ahí sobándolo ¿No? Recordemos Un triste Y miserable Pecado Basta Para que Dios Nos destruya Pero es tan grande El sacrificio De Jesús Que el quiere Que tu y yo Entendamos Que no vale la pena Jugar con fuego Si tu sabes Lo que tienes que hacer Si tu sabes Lo que tienes que hacer Si tu quieres Que Cristo Viva contigo Para siempre Haz la parte Que tienes que hacer Porque Dios No la va a hacer Por ti Nosotros tenemos Que hacer nuestra parte ¿Cuál es nuestra parte? Seguirlo Obedecerle Si escuchamos su voz No endurezcamos El corazón Y yo les invito Para que Los que queremos Someternos a Dios Nos pongamos de pie Te damos gracias Padre amoroso Porque Eres un Dios Maravilloso Que nos escuchas Que escucha Nuestras súplicas Escucha Nuestros clamores También te acuerdas Señor De que somos Del polvo Reconocemos Señor Que somos indignos No merecemos Absolutamente Nada Padre Ahora Te clamamos Que tengas misericordia De nosotros Misericordia De nuestros hijos Misericordia De tu iglesia Señor Desarraiga Nuestro corazón Toda semilla De pecado Si hay algún pecado Oculto Secreto Señor Destruye ese pecado Arráncalo de raíz Aunque nos duele Alguna cosa Arráncalo Señor Y llena ese vacío Solamente De tu semilla De tu palabra De tu presencia De tu santidad Gracias Señor Porque has querido Siempre morar con nosotros Tú eres nuestro Emmanuel Tú eres nuestro Salvador Tú eres nuestro Dios Y nosotros queremos Morar contigo Queremos hacer pacto Contigo Señor Sé nuestro Dios Y nosotros queremos Ser tu pueblo Y como decía Moisés Si tu presencia No va a ir con nosotros No nos saques de aquí Señor Si tú no vas con nosotros No queremos ir a ningún lugar Mora con nosotros Mora en nuestros hogares Mora en nuestros corazones Mora en esta tu iglesia Y bendícenos Padre Que Jehová te bendiga Y te guarde Que Jehová Haga resplandecer Su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Que Jehová Alce a ti su rostro Y ponga en ti paz Amén Que Jehová te bendiga Que Jehová te bendiga Que Jehová te bendiga Que Jehová te bendiga Que Jehová te bendiga